para todos como ustedes ven esta mañana como maga extensión joyabá hoy venimos a demostrarles verdad cómo preparar tortillas de colores pues si ustedes ven acá la masa tiene otro color diferente al que ustedes tortean en la casa ahora ustedes tortean negrito tortean amarillo tortean que más blanco verdad y en esta oportunidad de qué color ven a ustedes las tortillas puro rosado dice y usted se imagina por qué es tan puro rosado no 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 le viene a la mente a usted porque son las tortillas rosadas no mire pues esto lo hicimos nosotros es más seca y ustedes en su casa pueden utilizar masa pero como yo tenía masa traje más seca y entonces para que las tortillas salgan de diferente color nosotros le agregamos remolacha licuada entonces la remolacha la licuamos cruda y la vamos a colar ya cuando esté lista entonces en lugar de echarle agua a la masa o la maseca le vamos a colocar remolacha para que las tortillas salgan de diferente color porque lo hacemos porque los niños a veces no quieren comer verduras verdad y mala remolacha no mucho les gusta y tiene muchas fuentes de vitamina entonces le vamos a revolver la remolacha para que los niños puedan consumir aparte de la masita que también tiene vitaminas pueden consumir la remolacha verdad y en esta mañana también nosotros preparamos quieren más leña preparamos también una ensalada en a base de rábano estos rábanos son cosechados de un huerto familiar que nosotros tenemos en la estancia pachilip verdad y hacemos un salpicón con rábano y en lugar de carne de res le colocamos prote más verdad uno es porque por los costos verdad muchas personas pues no tienen acceso a poder comprar carne de res verdad y les enseñamos cómo preparar el prote más de una manera diferente verdad entonces esta mañana vamos a preparar un salpicón verdad y que lleva rábano el prote más limón y hierbabuena y también cebolla verdad y los sazonamos con salita y ya es podríamos tomarlo como un almuerzo verdad ya que en las comunidades de las personas a veces no tienen el acceso para poder comprar carne entonces les enseñamos a hacer esto aparte de eso trabajamos otro tipo de demostración de alimentos como prepararlos verdad y como hacer pan de banano pan de piña verdad sin necesidad de un horno verdad entonces esta mañana como maga joyabaj es lo que traemos aquí a la jornada en la jornada de salud integral verdad y estamos para servirles en lo que ustedes necesitan podemos apoyarles con la implementación de huertos comunitarios huertos familiares verdad y otro tipo de actividades como asistencia técnica en los cultivos que ustedes tienen en su casa no sé si tienen alguna duda alguna duda alguna duda las señoras alguna duda no todo claro entendieron bien pues ahorita que que salgan las tortillitas y que esté la ensalada yo les voy a dar a probar para que ustedes puedan degustar y van a ver que si está bien rico